Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez. Lista ya con todo un equipo de excelente profesionales para llevarles a usted. Lo más destacado y lo más importante en esta región centroamericana en los últimos días. Empezamos así, de esta forma. ¿Qué tal? Creo que todos estamos de acuerdo como miembros del Congreso de los Estados Unidos que tener una democracia en nuestra región es beneficioso y tener gobiernos fuertes y respeto a las leyes. Esos son los valores que todos compartimos y que a la gente le gustaría tener en sus países también. Este proyecto de ley busca acondicionar la ayuda que recibe Nicaragua de Estados Unidos y exige al país centroamericano que respete los valores democráticos. Promover la democracia, promover un sistema judicial independiente. Esos son valores maravillosos. Promover un consejo electoral independiente apegado al respeto a la ley para no tener jueces corruptos que beneficien a los ricos y perjudiquen a los pobres. Los préstamos multilaterales de organismos internacionales y la ayuda de agencias estadounidenses quedarían condicionados a la celebración de elecciones libres, respeto a los derechos humanos y libertad de prensa. Nuestra meta es clara en condicionar los beneficios económicos para Nicaragua hasta que el presidente tome pasos significativos para reestablecer el orden democrático. Según Ross Lethinen, Daniel Ortega en el poder desde el 2007 es antidemocrático y no respeta la voluntad del pueblo. Y como irracional, ofensiva y lesiva fue catalogada y calificada la NICA Act por parte del gobierno de Daniel Ortega. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo este martes que la aprobación de la NICA Act en Estados Unidos lesiona los derechos de los nicaragüenses. Nuestra posición frente a esta acción irracional, ofensiva y lesiva de los derechos humanos de las y los nicaragüenses en distintos momentos y con la misma firmeza. Consideramos esta iniciativa de ley como una violación a la soberanía de Nicaragua y una negación de todos los procesos políticos, sociales, culturales y económicos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes la NICA Act, la cual impone una serie de regulaciones a los préstamos que Estados Unidos puede aprobar a Nicaragua. La iniciativa para tener vigor debe ser aprobada por el Senado y luego ser rubricada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Encontrarnos frente a posiciones retrógradas, injerencistas e irrespetuosas de parte de ciertos congresistas norteamericanos que todavía no superan conflictividad e intereses ajenos a la voluntad y la tranquilidad de los pueblos. Una vez más, reiteramos ante el pueblo de Nicaragua nuestro invariable compromiso con la democracia. Esta es la primera reacción oficial del gobierno de Nicaragua a la aprobación de la NICA Act este martes. La NICA Act propone regular los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua a menos que se confirmen mejoras democráticas, según han dicho los legisladores estadounidenses. Semanas de que se lleven a cabo las elecciones municipales en Nicaragua, la máxima autoridad electoral ya inició la impresión de las boletas electorales para que sean distribuidas en todo el país. 5.2 millones de boletas serán utilizadas para los comicios regionales del próximo 5 de noviembre en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral de este país centroamericano ya inició con el proceso de impresión de estas papeletas que se utilizarán para la elección de 153 alcaldes y vicealcaldes y concejales en los que participarán nueve alianzas y partidos políticos. La impresión, que tardará un aproximado de 15 días para luego iniciar la distribución del paquete electoral, estará a cargo de Artes y Diseños ESEA, propiedad de Editorial Nuevo Amanecer, que también distribuye el periódico local El Nuevo Diario, Que Hubo y Metro. En los comicios municipales se dispondrán 4.309 centros de votación en todo el país, los cuales contarán con 13.069 juntas receptoras de votos y cada una de ellas tendrá un total de 400 boletas. El Consejo Supremo Electoral también hizo entrega a los partidos políticos de los manuales con información general sobre los procesos de apertura de juntas, el uso del padrón electoral y conteo de votos, así como una muestra de la boleta electoral definitiva. El próximo 10 de octubre, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos iniciará su despliegue como observador internacional. Esta misión, que estará encabezada por Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, dispondrá de 11 coordinadores regionales en el país que tendrán presencia en 14 departamentos. Bueno, y apenas días faltan también para que se lleven otros comicios en esta oportunidad en Honduras, en donde se realizarán elecciones generales el próximo 26 de noviembre. Y las autoridades de este país ya confirman que están cumpliendo a cabalidad con el cronograma electoral. Este 26 de noviembre, los hondureños participarán en las elecciones generales, donde escogerán presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, 20 parlamentarios al par latino y 298 alcaldes municipales. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras confirmó que la próxima semana comenzará la impresión de unas 18 puntos de papeletas de votación. En medio de la polémica, las elecciones se llevarán a cabo en una estrategia histórica a nivel político en Honduras, donde la Carta Magna de 1982 no permite la reelección presidencial bajo ningún concepto. Pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015 validó esa posibilidad, abriendo una puerta para la postulación del actual presidente Juan Orlando Hernández, que va por un nuevo periodo presidencial. Este fin de semana, la Alianza de Oposición contra la Dictadura, conformada por el Partido Libertad y Refundación Libre, el Partido Innovación y Unidad PINU, sectores del Partido Anticorrupción PAC, que llevan como candidato presidencial a Salvador Nasralla, denunció el fraude electoral que se estarían gestando desde el aparato estatal, según ellos controlado por el gobernante Partido Nacional. Tal como lo advirtió el expresidente y coordinador del Libre, Manuel Zelaya, la oposición denuncia que el padrón electoral nunca fue depurado, además de otras irregularidades. 6.046.000 personas están habilitadas para votar en Honduras. 55% de los electores son mujeres. Ya están confirmadas las misiones de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y otras organizaciones. Bueno, vamos a cumplir con nuestra primera pausa comercial y en breve continuamos con más aquí en CB24. Bueno, y en el foco de la noticia tenemos que a partir de ahora los usuarios de tarjetas de crédito en Honduras ya podrán readecuar sus deudas. A partir de ahora los bancos deberán aplicar las reformas a la ley de tarjetas de crédito. La nueva ley limita el nivel de endeudamiento de los tarjetavientes y garantiza el derecho a arreglos de pago con tasas de interés más bajas. Gracias por seguir en Sintonía. Les contamos ahora y luego de varias semanas alejado de los medios de comunicación el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, rompió el silencio y accedió a responder a los periodistas algunas preguntas como ¿Qué va a pasar con los ministros que presentaron su renuncia y el futuro de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad? Si sigue. Muchas preguntas y algunas aún quedaron sin ser respondidas de manera concreta. Así el presidente Jimmy Morales encaró a los periodistas y aseguró que no renunciará a su cargo en la máxima magistratura de Guatemala. Nosotros no nos vamos a pronunciar más en esos casos porque si no estaríamos quizá entorpeciendo los temas jurídicos que se plantean. Lo único que voy a decir es que todo exceso en el uso de cualquier norma, todo exceso en el uso de cualquier recurso, todo exceso en el uso de algo lleva a un deterioro y yo creo que Guatemala debe cuidar sus leyes, debe cuidar sus instituciones porque si no se deteriora el uso correcto de los recursos que tenemos. Sobre el futuro de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, Morales aseguró que será respetuoso de lo que decida la ley y que esperará el tiempo que la legislación establezca. Fue la Corte de Constitucionalidad la que instruyó que se llegara con la contraparte para poder evocar el artículo 12 del mandato. Nosotros lo hicimos y en ese proceso está. Entonces tendremos que esperar los tiempos que la ONU y Cancillería toman para poder resolver todas estas temáticas que puedan surgir de acuerdo al procedimiento. Luego de que el Ministerio Público y la CICIC solicitaran un antejuicio al presidente Morales por financiamiento electoral ilícito, varios miembros del gabinete presentaron su renuncia, la cual aún no ha sido aceptada por el mandatario. No han abandonado el puesto. Nadie puede abandonar el puesto. Las personas pueden renunciar. De esas personas que han renunciado, solo a una le he aceptado la renuncia, que es la doctora Hernández Maca. La ley que me diga que no se puede. ¿Y cuándo el presidente tomará la decisión? El presidente toma decisiones. Actualmente sobre el mandatario pesa a una nueva solicitud de antejuicio de mérito solicitada por el Ministerio Público y por la CICIC por haber recibido un bono del Ministerio de la Defensa que la Corte de Constitucionalidad declaró ilegal por falta de un estamento jurídico que lo sustentara y que recibió sin dar cuenta públicamente. Identificamos a partir de un señalamiento que se hizo que se generaba no algo ilegal, sino algo administrativamente no producente. se decidió hacer entrega de ese recurso y por supuesto que en el caso de la presidencia no se seguirá recibiendo. El mandatario insistió en la necesidad de un diálogo franco y reiteró ser respetuoso de la justicia al tiempo que insistió no haber cometido nada ilegal. Bueno, y durante una reunión de fiscales generales que se llevó a cabo en Perú, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, criticó el sistema de algunos países de la región que lejos de atacar, protege el lavado de dinero. El jefe del Ministerio Público, Douglas Meléndez, criticó que algunos países siguen aún sin responder las asistencias internacionales que ha solicitado el Ministerio Público en investigaciones sobre el lavado de dinero y corrupción en El Salvador. Pareciera, y seguimos después de muchos años, seguimos viendo que el crimen transnacional y los criminales de cuello blanco, los corruptos, ¿verdad? Ese crimen viaja en avión y nosotros seguimos viajando en caballo. Hemos tenido experiencias concretas en Centroamérica en donde vemos las filas de furgones en las fronteras y el delincuente pasa por encima. Cuando nosotros venimos con nuestras asistencias concretas, esta gente no se encuentra en nuestro país y está refugiada en otros países. Nosotros tenemos delincuentes refugiados en Estados Unidos, en Suiza, en un montón de países en este momento, porque las asistencias después de 10 meses no nos las han contestado algunos países. Y esa es otra de los problemas que tenemos en algún momento, la desidia de algunos de nosotros en contestar y en cooperar. También resaltó que existen legislaciones de países que protegen a las personas que han cometido ilícitos. Tenemos problemas que en las legislaciones de otros países se les dé el tratamiento de personas intocables por secreto profesional. Pero ¿cómo va a ser en El Salvador una persona que ha creado 80 sociedades para lavar fondos en diferentes países y que ha recibido porcentajes de dinero sucios no es un abogado? Es un delincuente, un criminal que perdió la calidad y así mismo el secreto profesional. Meléndez también dijo que el año pasado había solicitado asistencia internacional en la investigación en contra del expresidente de la República, Antonio Saca, quien es investigado por el desvío de al menos 246 millones de dólares de la cuenta del Tesoro Público de la Casa Presidencial a sus cuentas personales. Al accidente que estamos procesando en este momento le hemos incautado vía extinción de dominio cantidad de procedimientos ahorita en El Salvador por extinción de dominio en cantidad de personas, diputados, empresarios, exfuncionarios. Pero a esta persona, ex presidente, sabemos que tiene fondos fuera del país, pero en ningún país le hemos encontrado. En este evento también participó la fiscal de Guatemala, Telma Aldana, quien señaló que las extorsiones son un fenómeno criminal complejo que atentan contra la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, generando un ambiente de inseguridad y zozobra en la población y que es un flagelo que está íntimamente ligado a las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Bueno, y la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras y la UNESCO reclaman un compromiso político en Honduras para proteger a los periodistas en este país centroamericano. Según el defensor de derechos humanos, al menos una treintena de periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas de robo, asaltos o atentados entre el 2001 y lo que va del 2017. Representantes de la organización Reporteros Sin Fronteras y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO mostraron su preocupación por las agresiones y amenazas en contra de los periodistas en Honduras y reclamaron al ejecutivo dirigido por Juan Orlando Hernández un compromiso para adoptar medidas para proteger a los comunicadores y garantizar la libertad de expresión. Durante la conferencia Seguridad de Periodistas y Lucha contra la Impunidad, el director del despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras Emanuel Colombié calificó de preocupante la situación de peligro y la impunidad que impera en los crímenes de periodistas hondureños. En tanto que Yami Onay, especialista asociado de Comunicación e Información de la UNESCO, destacó que Honduras cuenta con un mecanismo de protección de periodistas pero necesita seguir fortaleciendo esa iniciativa y continuar el diálogo con diferentes socios para implementar un plan estratégico para proteger a los periodistas a largo plazo. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, expresó su preocupación por el asesinato de periodistas en Honduras y México. En el caso específico de Honduras, la CIP resaltó el caso del periodista Carlos William Flores, quien laboraba en el Canal 22 y conducía el programa Sin Pelos en la Lengua, en el que cubría temas sobre irregularidades en un municipio del Departamento de Cortés en el norte del país. Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, al menos una treintena de periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas de robo, asaltos o atentados entre 2001 y lo que va del 2017. De esas agresiones a la prensa, el 91% de esos casos prevalece en la impunidad. El Ombudsman hondureño también reveló que desde el 2003 se han registrado en este país centroamericano 71 asesinatos de periodistas, propietarios y trabajadores de medios de comunicación. Bueno, vamos a cumplir nuevamente compromisos comerciales. En breve seguimos con más en Es Noticia Centroamérica aquí por su cadena centroamericana de noticias CB24. Ya volvemos. Bueno, últimos minutos aquí en CB24 en este espacio de Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que Mariela y su hermano César de 15 y 17 años respectivamente viven día a día la intimidación de las violentas pandillas en Honduras. Cuando uno de sus amigos murió justo frente a sus ojos las cosas se pusieron peor. La violencia de las pandillas ha hecho que Honduras sea uno de los lugares más peligrosos fuera de una zona de guerra. Las pandillas o maras convierten a las ciudades y pueblos en feudos. Estaban unos muchachos al frente, amigos, mis amigos y de repente llegaron dos tipos que estaban escuchando música. Llegaron, solo llegaron y dispararon a un muchacho. Anabel y sus dos hijos adolescentes Mariela y César huyeron de Honduras después de ser acosados y amenazados por haber presenciado un crimen de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más violentas que operan el Triángulo Norte de Centroamérica. Los que matan a diario son los adolescentes y yo por mis hijos tuve que salir. Familias completas de estos tres países huyen de sus hogares en busca de protección internacional en los países vecinos. Según el reporte de ACNUR Olvidados, la educación de los refugiados en crisis, Honduras tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo. Solamente el año anterior hubo un promedio de 429 asesinatos por mes. Las escuelas son blanco de las pandillas locales como un lugar para reclutar y para obtener dinero por extorsionar a los adolescentes, quienes son amenazados por las pandillas hasta que se unen. Usualmente les dan 24 horas para elegir entre unirse a ellos o morir. Las niñas son presionadas para convertirse en novias de los pandilleros, pero en efecto son sus esclavas sexuales. Cientos de estudiantes han sido asesinados en los últimos años de acuerdo con el informe. Ir a la escuela en Honduras es complicado. No se me hagan que me vamos a matar. Anabel y sus dos hijos hicieron el largo viaje a México, pero cuando llegaron a la frontera fueron llevados a un centro de detención. Eventualmente a ellos se les reconoció la condición de refugiados y ahora esperan recibir la residencia permanente. A mí me fascinaba ser bailarín. Me gustaría ser doctora, ayudar a las personas. Tan pronto estén asentados, Mariela y César podrán pensar en retomar su educación por primera vez desde que la amenaza de las maras los obligara a desertar hace casi un año. Bueno, sin duda el flagelo de las pandillas merma cada vez más en la sociedad no solamente hondureña sino también salvadoreña y en Guatemala en todo lo que es el triángulo norte de Centroamérica. Les contamos ahora que la Organización Internacional para las Migraciones la OIM presentó la primera aplicación de telefonía móvil para el apoyo de los migrantes denominada Migrant App. Migrant App es el primer plan piloto de la OIM para brindar información que facilite las migraciones regulares, seguras y ordenadas lo que incluye servicios de acceso a datos veraces, seguros y gratuitos para los migrantes. Presentada en tres idiomas la aplicación indica al usuario sobre los servicios gubernamentales, privados y de la sociedad civil que dan protección a la persona migrante. La Migrant App facilita el acceso a la información de más de 1,500 centros y servicios georreferenciados donde los migrantes pueden recibir asistencia o información. También ofrece consejos migratorios, alertas y posibilidad de contestar a mini encuestas de forma segura fortaleciendo el empoderamiento del migrante. De acuerdo con datos de la OIM Mesoamérica es uno de los principales corredores migratorios del mundo. Sin embargo, la información que necesitan las personas migrantes para migrar de forma regular, digna y segura es dispersa. Migrant App busca acercar la información correcta a los migrantes que la necesitan. La aplicación protegerá la confidencialidad del usuario ya que está basada en los principios de protección de datos de la OIM. Migrant App ya está disponible en la plataforma Google Play para dispositivos Android. Fue desarrollada en el marco del programa Mesoamérica de la OIM financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Costa Rica se convirtió recientemente en el quinto país americano en unirse al convenio sobre el cibercrimen que busca combatir la pornografía infantil e infracciones relacionadas con la seguridad en la red. Con la firma de este convenio europeo, Costa Rica se suma a Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Canadá y Chile que combate los delitos en la web. El convenio que entrará en vigor en Costa Rica el 1 de enero de 2018 es el primer tratado internacional sobre infracciones penales cometidas en Internet que sirve para proteger los derechos de autor y luchar contra la pornografía infantil. Además, el convenio combate el fraude ligado a la informática y las infracciones relacionadas con la seguridad en la red. Panamá en 2014 fue el primer país en firmar este convenio del Consejo de Europa y que fue ratificado por 47 estados del viejo continente y al cual se sumaron Japón, Israel, Australia, Senegal, Sri Lanka, Tonga y República de Mauricio en África. Recordemos que la tensión de denuncias por delitos sexuales que ocurren por medio de Internet registró un incremento en los primeros meses de este año según el organismo de investigación judicial. Hasta julio de este año se habían registrado 63 acusaciones por este delito que equivale a un promedio de 10,5 por mes mientras que en el 2016 la media era de entre 3 y 4 casos una situación que tiene alarmadas a las autoridades costarricenses. La empresa de cemento de la compañía Elemente anunció la apertura de su nueva planta de cementos Fortaleza en Punta Arenas en Costa Rica. En Esparza, una zona estratégica para la exportación de cemento ubicada a más de 79 kilómetros de la capital de Costa Rica, San José, construyen una de las más modernas plantas de fibrocemento de Centroamérica con una inversión de más de 17 millones de dólares. Nos permitió escoger esta zona estratégicas también hacia la planta de Cartago, hacia el mercado que queremos y las zonas que vemos potencial. El presidente Luis Guillermo Solís confirmó la apertura de las nuevas plazas de trabajo. Resulta reforzada con esta nueva de 17 millones de dólares que producirán más de 230 empleos en una zona que los requiere con urgencia. Desde la nueva planta de Esparza se producirán toneladas de cemento para abastecer el mercado nacional e internacional. La empresa cementera Playsem tiene más de 53 años en Costa Rica y genera cemento costarricense de alta calidad. Y agradezco la presencia de esta nueva inversión de Playsem en Costa Rica. Más de medio siglo de acompañamiento a nuestros procesos productivos marcan ya de por sí una trayectoria que merece ser subrayada. La planta iniciará operaciones durante el primer semestre del 2018. Bueno, llegamos de esta manera al punto final de esta entrega informativa. Recuerde, www.cb24.tv también está Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para que usted interactúe con nosotros y se informe y también nos informe a nosotros de lo que pasa en su estado, en su comunidad y en su país. Recuerde, somos la cadena centroamericana de noticias y ha sido un placer haberles acompañado durante esta última media hora. Me despido y nos vemos en otra próxima entrega. ¡Gracias! 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 Gracias!